diferentes bailes folclóricos de nuestra cultura el salvador para el mundo palet folclórico de el salvador presenta nuestras raíces 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 las 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 raíces Yo soy un pobre heredito, que le doy la locale, tengo a pedir en licencia, cada locale, yo soy un pobre heredito, ya me he mudado por usted, que usted se fría de mí, que esté siendo para él, que ha tenido que llegar. Por las calles andan diciendo, hay que ser, entonces vamos, vamos a querer, si la compramos, la beberemos. Agua riente, pide la gente, agua riente, pide la gente, agua dulce, es la que luce, agua dulce, es la que luce. Ay, que se pierna la casa, bien, ay, que se abraza toda la casa. Ay, que se pierna la casa, bien, ay, que se abraza toda la casa. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Guanaqueando El Salvador La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.